Inicio, sí, hoy día ya inició la pretemporada, para la gente que no sabe, muchos jugadores han llegado al club para pasar los exámenes médicos, los exámenes médicos se van a hacer hoy día y mañana, hoy día hay un grupo y mañana va a ir otro grupo, de los que han ido por ejemplo hoy día a Matute para hacer los exámenes médicos, está Pablo Míguez quien ya, por lo que la información que soltó, que estaba soltando minuto a minuto, José Varela en su Twitter ya habría firmado su renovación con Alianza Lima, tenemos también la renovación de Franco Saraya que también habría ido hoy día a Matute, lo mismo con el volante de Cantolao, hablo de Jesús Castillo que habría firmado ya por dos temporadas con Alianza Lima y bueno, como tú lo mencionaste, lo más importante, el anuncio ya de la renovación de Josemir Bayón con Alianza Lima y el anuncio también de la nueva adquisición por el lado derecho de Alianza Lima, en este caso Edison Chávez, el suplente natural, diría yo, de Gino Peruzzi ¿no? Me persino señores porque yo voy a, yo he sido bien tajante ¿ah? Para mí Edison Chávez, si bien es cierto, no ha tenido un rendimiento como para poder llegar a Alianza, si bien es cierto, no tenemos lateral derecho ni siquiera en menores, porque Gómez por ejemplo que era la principal opción, estaba un poco, ha estado lesionado y todo eso ahí, y lo de Edison Chávez la verdad que estuve viendo algunos videitos de sus jugadas, como marcaba, Peruzzi hermano, puta, no sé, tómate el colágeno que vende la esposa de la bandera hermano, hazte algo, bañate en ruda, pásate el huevo, no te lesiones, por Dios, por favor, porque, Dios mío, si juega Edison Chávez hermano. Lo bueno que tiene confianza ¿no? Lo bueno que le tiene confianza. Sí, sí, sí. O sea, no tengo, o sea, de verdad, contra la persona de Edison Chávez no tengo ningún problema, me parece más, mejor jugador que Tato Roja, porque peor que Tato creo que no puede haber, pero, pero, pero de todas maneras aún así, la diferencia hermano, entre Peruzzi y Chávez, puta, es una brecha de, hace gigante vos. No, la, la, la diferencia general de Peruzzi contra cualquier lateral derecha del fútbol peruano es grande, o sea, no, no, no creo que haya otro igual, o sea, podríamos anunciar al chico de Ramos de Melgar, pero aún así, el chico de Ramos de Melgar todavía le falta mucho, por ejemplo, en el tema defensivo, en el ofensivo muy bien, pero en el defensivo todavía le falta un montón. O sea, como lo dije desde hace unos días, ¿no? La llegada de Chávez parte única exclusivamente para que Gino no se sienta con, no sé, con la sensación de que él solamente, él es el dueño de ese, de ese puesto, ya está. De ahí, cuando se lo necesite, se lo, se lo, se lo va a usar, y bueno, quién sabe, ¿no? El hecho también de haber jugado casi un año en, en, en la altura, puede aportar, puede ayudar en algo, si bien es cierto, claro, no puedo dar una opinión certera de Chávez, porque al igual que, que Chivo Castillo, no sé cuánto de nosotros habremos visto más de dos partidos de Ayacucho, sin contar los dos que jugaron contra nosotros para, para poder catalogarlo, eh, pero al menos lo que nos dejó en, en cristal, era un chico, era un chico que, eh, era más ofensivo que defensivo, básicamente. O sea, es más, hasta tenía gol, y se le recuerda ese gol en la final, o semifinal, creo que fue contra, contra Aurich desde, desde, desde hace ya un par de años atrás. Entonces, yo, como digo, lo, el tema de Chávez pasa únicamente, exclusivamente porque Gino no se sienta relajado, por así decirlo. No, no creo que igual se sienta así, pero igual pasa por eso, ¿no? Sí, de hecho, o sea, o sea, no creo que sea, a ver, si hablamos de competencia, obviamente que Perú sí se la va a llevar de encuentro. Por el momento actual, en primer lugar, o sea, está teniendo mayor cantidad de minutos, eh, la jerarquía que ha tenido también el argentino y el CB que tiene, lo respalda para tenerlo como titular. Eh, quizás como bien dices, como bien dices Arturo, o sea, es un jugador que va a venir a competirle el puesto, pero sabiendas también, eh, que encuentre en Alianza también un nivel, en sí, con la preparación, con, digamos, el tema físico, con los entrenamientos, eh, también teniendo por ahí en cuenta que Alianza, si bien es cierto, todavía hasta marzo vamos a tener esta onda de jugar Copa, Copa y Liga al mismo tiempo, igual por ahí va a ser necesario quizás darle descanso en un momento al buen Gino y por ahí tener momentos y situaciones que puedan tenerlo, eh, en consideración al torneo local. Ahora, pregúntan, sí, un poco, no sé si hasta tendenciosa o quizás hasta, eh, atrevida, ¿no? Pero, ¿cuántos años tiene este muchacho, eh, que lo acaban de confirmar? De quien hablamos. 29, si no me equivoco, 29. 29. Ah, ya, ok, ok. Porque, o sea, algunos también dirán porque hay jugadores que en algún momento tendrían que tener o sentir apoyo, no sé si en el tema, eh, para futuros torneos de menores a la liga. Aquí quiero, además, con esto. Jugadores que en algún momento no han rendido en la Alianza Lima en el primer equipo, pero han tenido que ir a apoyar, digamos, al tema de reservas. Y me decía la idea también de que el próximo año jugamos libertadores de reservas, es decir, la sub-20, la libertadora sub-20. No sé si por ahí de repente, estaré pecando ya de ignorante de repente, pero sería una pieza para reforzar o para mandar a una posible Copa Libertadores sub-20. Si en caso no tuviera continuidad en el primer equipo, es decir. Ah, sí. Dale, 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 Diego. Hay, 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 este año hay cuatro torneos en medio. Hay que hacer la apertura, la libertadores, la bicentenario y la clausura. O sea, de que van a jugar, van a jugar algunos, van a terminar jugando, ¿no? Para darle descanso a Peruzzi o para darle descanso al mismo Richelau va a estar a Massifuén. En el medio campo probablemente va a tener también su momento Valenzuela. Montoya también va a terminar jugando en caso de Vilches tenga una doble amarilla, una tercera amarilla. Van a terminar jugando. Va a haber tiempo para varios jugadores jugar. Son cuatro torneos durante el año y en caso de Alianza pase a la siguiente ronda de Libertadores o clasifica una sudamericana, el torneo, los cuatro torneos se siguen, se siguen ampliando los partidos. Claro, ten en cuenta eso también de que se tiene que aplazar partidos y todo este tipo de cosas. Lo que le pasa a Melgar este año, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y va a haber una seguidilla de partidos donde jugadores como Edison Chávez va a tener de repente su oportunidad, ¿no? Acá la gente menciona, ya que estamos hablando acerca de los que han ido a firmar y demás, acaba de oficializar Alianza Lima a Jesús Castillo. Lo acaba de oficializar a... Noticias en desarrollo, ¿eh? Noticias en desarrollo, efectivamente. Un saludo para... ¿Quién me la dijo, hermano? Mauri Machuca me la dijo. Acaba de ser oficializado por el club. Así que, nada. Pues bienvenido a Jesús Castillo. A él si no lo voy a matar porque me ha dicho que lo maté a Edison Chávez, me parece un buen jugador, sinceramente. Nunca, nunca bajó su rendimiento y ni su recorrido ni en la altura ni en el llano. Ni en la altura ni en el llano. O sea, se mantuvo siempre igual. Algunos suelen correr menos, ¿no? Pero Jesús Castillo siempre se mantuvo con sus estadísticas a la par. A la par. Sí, corroboro la información que te han dado sobre Jesús Castillo. Ahorita acabo de entrar a las redes sociales del club y sí, acaban de especializar la contratación de Jesús Castillo, nuevo jugador de Alianza Lima. Una consulta. ¿Usted le preocupa el lado izquierdo? Porque ayer había mucha gente preocupada por el... porque no había suplente para Ricardo Lauzano. Evidentemente sabemos que el suplente es este Chico Mansifuen, pero mucha gente igual estaba muy preocupada por eso. No, yo creo que... Creo que también es que el tema va por... por lo grupo que de repente también cito un poco la situación y el amor-odio que has tenido con Lagos esta temporada, Arturo. O sea, si bien es cierto, Lagos ha terminado, creo, aceptable, aceptable tirando para bien este año, pero muchos nos hemos quedado con el Lagos de copa. En sí, y pensar que de repente Lagos pueda volver a entrar en trompo y no tener un cambio de jerarquía, digamos, del mismo nivel o mayor a Lagos es preocupante, ¿no? Porque no, o sea, no podemos, digamos, matar al muchacho como así fue ni decirle desde ahorita que no puede, pero sí como que te da una onda de... es joven todavía, no ha debutado en liga profesional. Entonces, como que preocupa un tanto eso, el que no haya un cambio superior a un Rich y Lagos. Tienen en cuenta, digamos, lo que se podría armar de la saga defensiva de Alianza, ¿sí? O sea, podría ser quizás el punto más débil o de repente más sensible que pueda tener Alianza en la próxima temporada, ¿sí? Sí, 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 tal cual. Yo, por ejemplo, no me hago tanto lío con el tema de Rich y Lagos. Para mí, Amasifuén sí es un jugador, para mí, ojo, ojo, yo opinión de Puzarro, para mí Amasifuén es un jugador que tiene mucha proyección. No es un jugador que no le va a respirar, pues, que se entienda bien por formos malpensados a la gente, que no es que no le vaya a respirar en la nuca. Creo que le va a respirar en la nuca y le va a pisar el talón a Rich y Lagos, hasta la camiseta le va a jalar. Porque creo que Amasifuén tiene algo que no tiene Rich. Tiene biotipo a sus 19 años, 18, 19 años, tiene un biotipo que es mucho más grande que el de Rich. Es muy rápido, es muy rápido y encima se le nota que está ganando masa muscular. Que es, en teoría, lo que se le conoce como los futbolistas de hoy en día, que tienen que ser como una especie de atleta. Rich y Lagos tiene que compensar lo que no tienen altura y el biotipo con técnicas para cierre, con precisión en los pases, con proyecciones, o sea, con distintas cosas que no te puede dar su propio biotipo. Exactamente. Entonces, yo creo que va a ser bastante peleado ese lugar. A Rich y Lagos para mí es el titular, o sea, no lo niego, pero Amasifuén va a estar ahí. Amasifuén va a estar ahí y vamos a ver cómo va. Yo por ese lado no me preocuparía. Tampoco recuerdo que Lagos sea lesionado de gravedad este año, ni el año pasado. O sea, al menos por ese lado, bien por él, ¿no? Claro. También, también. También por ese lado. Yo más, y yo sí me preocuparía, y donde sí estoy preocupado, es en la saga central. En las dos sagas centrales. Ahí sí estoy preocupado. ¿Por qué? Porque... Vilches para mí no tiene suplente. Díganme lo que quieran, pero Montoy... O sea, se fue Portales. Se va el... Bueno, Tato Rojas. Tato Rojas. Y Montoy, o sea... Montoy está... O sea, es lo más parecido a Vilches, sí, pero... 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 Ese sí no está, pues, casi a la altura de Vilches, pues, ¿no? Hablo futbolísticamente hablando. Tiene buena salida, lo que quieras, pero... No lo sé. No me convence. No me convence. Y por el otro lado, Míguez... Están buscando, obviamente, el zaguero extranjero, ¿no? Pero... O Zambrano, claro. Pero ahí... Ahí sí me preocupo. Brian Reina ya firmó su contrato con Alianza Lima. Es otro de los que, como el día de hoy, Jesús Castillo también ya firmó. Como la renovación de Bayonne y todo lo que hemos estado hablando hace un ratito. Brian Reina, jugador de Alianza Lima oficialmente. Ya lo pueden ver ustedes ahí. Y se une. Se une otro buen jugador para la banda aliancista. Y por el que todos queremos que para el otro baño le vaya bien. Le rompan el club y todo sea venidero para él en su proyecto aliancista. Servidos está, muchachos. Ahí lo tienen. Ya pueden darse tranquilos. Ya pueden estar tranquilos. Reina. Reina. Ahí está, hermano. Ahí está la foto. Ahí está. Perdón. Bueno, esta foto no la han visto en otro canal. Así que mínimo, mínimo, su like y su suscribida, gente. En el canal de Diego lo han visto. Lo están viendo en el canal de Arturo, así que... Por irse, por irse rápido. Por irse rápido, así que... No, 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 no Gracias.